La próxima conclusión de la supercarretera de cuatro carriles que comunica de norte a sur a todo el estado de Veracruz del tramo Osulama-Tampico fue ponderada por el gobernador del estado quien asegura que estamos a cuatro kilómetros de la conclusión de esta obra. En la conferencia de prensa de este lunes el gobernador de Veracruz enfatizó que la oferta planteada a través de la Secretaría de Economía en donde se enumeran las potencialidades de nuestra entidad refiere un avance importante en las obras comprometidas al inicio de su administración que aseguran una inversión total superior a los 2.700 millones de pesos tan solo en este año. ¿Qué estamos observando? Que vienen muchas inversiones para México, no solamente para Veracruz, no solamente para los estados donde las esperamos, para todo el país. ¿Por qué? Por la relación excelente a través de un tratado con nuestros países vecinos que nos convierte en un polo comercial uno de los más potentes del mundo. Y afortunados somos los mexicanos de tener un gobierno como el del presidente de la república que a todo desarrollo industrial, tecnológico de inversión le apuesta para que se refleje en un desarrollo de progreso que beneficia a la mayoría de la población. Por su parte, Martín Ramón Álvarez Fontán, director del Centro Jalapa de la SICT, confirmó que una inversión de 1.100 millones de pesos para obras carreteras de la entidad en el presente año, así como 530 millones para conservación. Adelantó que se esperan más recursos para la conclusión de vías de comunicación determinantes como las federales, Osulama, Tampico y el libramiento de Sayula de Alemán. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. Gracias.